Super necesario Decir adiós A las doce mi corazón Estas yo en el escenario Inminente, desolador Super necesario Más que suficiente Tuve tu amor Giro, girando alrededor Esperando nuevas olas Imposible decir que no Más que suficiente No, no Todo lo demás no importa No, no No, no Todo lo demás no importa Todo lo demás no importa Nada para siempre Todo hasta el fin Cada luz que nos enfrentó Cada cual con su herida Simplemente decir amor Nada para siempre No, no No, no Todo lo demás no importa No, no No, no Todo lo demás no importa Todo lo demás no importa Todo lo demás no importa ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Nada para siempre Nada para siempre Nada para siempre Nada para siempre